Con perros vamos a gozar Con perros vamos a bailar Con perros vamos a gozar Ay, venga todo a disfrutar Con los hermenes, mi ritmo va Con perros vamos a bailar Con perros vamos a gozar Con perros vamos a bailar Con perros vamos a gozar Onde va, vamos allá Vamos allá Los hermenes en lo que son, mi ritmo va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!